hola amigos hola amigos que tal en este vídeo realizaremos un esquemático en kitkat para crear un pcb a partir de este esquemático de este circuito en este caso es un regulador de 3.3 voltios como tiene como entrada 5 voltios bien vamos a hacerlo en kitkat desde cero ya tengo abierto kitkat voy a crear un nuevo proyecto y lo voy a guardar acá en el sectorio le ponemos un nombre y le voy a llamar aquí regulador 3 voltios guardamos y kika nos crea dos archivos uno el pcb y otro el esquemático para iniciar tenemos que arrancar en el esquemático hacemos doble clic y nos lleva a esta ventana bien yo le recomiendo que ustedes usen este programa con un mouse externo no el touchpad de su laptop o si el acto si tiene el acto no lo usen porque va a ser muy complicado este y con un mouse es mejor porque pueden hacer zoom moverse no y es más rápido bien antes de empezar ya yo con instalé kitkat los iconos de acá la lateral derecha no aparecían todos porque tenían una dimensión más grande estaban así bien fíjense se van a preferencias y que hay una opción que se llama tamaño de los iconos la escala en este caso la mía estaba en ciento ciento diez ciento veinte por vez que estaba voy a aceptar y se veían solamente esa parte yo quiero que se vean todos entonces el me fui a las prevencias y lo reduje a 75 y con eso logro ver todos los iconos de la barra lateral derecha y justo quiero uno que es la imagen porque voy a insertar una imagen al esquemático para guiarnos voy a insertar una imagen para guiarnos aquí bien entonces vamos a comenzar agregando a mí me gusta comenzar siempre con la fuente de alimentación primero vamos vamos a agregar un símbolo en este caso la fuente de alimentación va a ser un terminal block ok voy a agregar acá un terminal block vamos a suponer que vamos a tornear a un terminal block los cables positivos y negativos ok y esperemos un momento que esto cargue al inicio se demoró un poquito pero después ya aquí buscamos terminar blog escribir termina se llama en este caso de dos pines el mismo geste aceptar y lo voy a poner por acá voy a hacer zoom bien a este le vamos a llamar entrada 5 voltios terminar blog presionamos la tecla v le ponemos su valor le decimos 5 voltios terminar blog así le ponemos tv nada más como siglas no ok vamos a girarlo y vamos a conectar el positivo negativo pero tenemos conectado aquí un condensador bien eso lo proponemos en fuente con la fuente positiva elegimos un símbolo de alimentación vamos a ponerle bcc el bcc va a estar por acá lo movemos con m lo ponemos aquí y agregamos otro que es el gnd grow ahí lo ubicamos vamos a conectarlos ahí estamos bien ahí estamos bien ahí está ese es un mejor no voy a cambiar el tamaño de la imagen para mover esto ahí estamos ya mira amigo para muerto esto se le dieron todo y presionan g y mueven todo a un lado ahora vamos con el condensador bien este en este caso es electrolítico elegimos símbolo aquí buscamos se apunten a esto amigos lo guardan para que próximos circuitos lo agreguen que se condensador electrolítico se llama se polarize vs lo ponemos por acá y la parte positiva dice que está conectado a la parte positiva no está la parte positiva está conectamos un cable ahí está ahora vamos a conectar bueno vamos a poner ya el lm3 17 pero antes hay que ponerle acá al negativo hay que cambiar su valor presionamos v le ponemos en este caso es de 100 uf hay que poner también su tierra elegimos presionamos seleccionamos seleccionamos el gnd hacemos control d para hacer una copia y ya tenemos una copia de gnd lo rotamos y se lo vamos a poner aquí bien ahora ya creo que es suficiente para agregar el el regulador lm3 17 agregamos un símbolo y buscamos aquí lm lm3 17 en este caso es déjeme ver el THT es este de acá creo no lo he apuntado déjeme ver creo que es este es este si vertical un amperio porque este es diferente fíjense ok es este y este es este el 220 damos un doble clic ahí está bien tenemos pues aquí nos indica que hacemos el valor le ponemos solamente el m3 17 con v aquí en la primera pata la pata de un medio sería perdón la tercera pata sería el voltaje de entrada vamos a poner la alimentación ponemos un bcc control d oi control z control d lo rotamos y lo conectamos a al b in en este caso quiero mover esto y ya está bien para ver qué conexiones están conectadas a qué hacemos clic en este icono y fíjense que yo cuando pongo hago clic en esta línea dice que este está conectado acá al positivo no todos los que están conectados a gnd están acá ahora vamos a agregar las resistencias tenemos una de 330 buscamos r nada más resistor aceptamos y tenemos tres resistencias control d control d y control ya no no control d ahora le ponemos un valor a cada resistencia tenemos una de 330 ohms acá tenemos una resistencia uy no roté una resistencia de 470 ohms ohms uve este es de 75 ohms bien vamos a unir las conexiones fíjense que a jazz está conectado a la resistencia de 330 y hay un puente ahí con la de 470 conectamos luego hay una conexión la de 430 con la de 330 ahí está y la de 430 se comunica con la de 75 ohm y acá tenemos un este tenemos aquí en la salida en el output tenemos hay un puente entre el positivo del condensador de un condensador y de la resistencia con otro condensador con otro capacitor cerámico vamos a agregar estos dos condensadores un condensador y otro capacitor cerámico bien agregamos un símbolo y aquí importante apunten eso también el condensador electrónico es a ver dónde está c c polarize us así como lo mismo antes c polarize es el mismo de antes aceptamos lo ponemos por acá y tenemos otro pero cerámico el cerámico es el cerámico es el cerámico es eh acá tengo apuntado solamente c polarize buscamos c suión polarize este tiene esta simbología fíjense ok este lo voy a rotar cuando lo dejamos ahí está bien vamos a cambiar su valor a estos el de aquí es de 10 uf y el de acá es 100 nanofaradios y todos ellos van conectados al negativo también negativo negativo la resistencia negativo vamos a agregar acá control de varios negativos control de otro negativo control de muy negativo los conectamos y la resistencia de 330 va conectada con la parte positiva del condensador electrolítico y el capacitor cerámico también va conectado aquí en un puente ahí puente no va ahí conectado en serie ahí está y aquí tendremos una salida vamos a agregarla para salida a un terminar blog es de terminar blog ahí nosotros vamos a enroscar los cables vamos a apretar siempre me gusta trabajar con terminar blog ok al terminar blog le vamos a hacer una copia control de y lo ponemos por acá ahí está ahí está ahí está hacemos lo rotamos ahí está valor le decimos 3.3 voltios 3.3 voltios terminar blog bien aquí hay una conexión hay que moverlo para que esté más abajo aquí está la salida eh la salida la salida perdón este es el este es el si aquí eh no el output déjenme ver el output es este B O debe ir conectado debe ir conectado aquí no aquí está bien si está bien ahí porque fíjense que el output el 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 lagjazz fíjense que aquí este aquí está conectado al output al jazz ahorita unimos output no 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 que es que es esto esta conexión debe ir acá al GND aquí debe haber un GND claro vamos a poner eso en negativo claro control D ahí negativo y el output acá pues no pero aquí en 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 arjazz arjazz fíjense que hay un puente en open entonces colocamos esa patita ahí vamos a mover esta conexión la seleccionamos seleccionamos G y se acomoda y se acomoda y aquí hay un cruce hay un cortocircuito es así es así esto lo eliminamos esto lo eliminamos vamos a eliminar esta y la vamos a apretar otra vez ahí ahí está ahora bien ya tenemos terminado el circuito pero falta algo algo importante que me han dicho es que este aquí en entrada tenemos un condensador y este se va a cargar cuando el voltaje esté fluyendo sobre este se va a cargar verdad y cuando cuando apaguemos ese voltaje que sobra aún se va a ir fíjense fíjense que aquí en la resistencia eh dónde está sí eh el voltaje se va a diseminar va a retroceder a la entrada de input ¿no? porque el voltaje se consume ¿no? se sale de ahí esa energía que sobra se sale se va al input y empieza a circular empieza a circular y es un voltaje bien bajo aunque inicialmente tiene el voltaje de de tantos voltios que es este este condensador se carga se recarga y ese voltaje se va hacia el circuito y puede ocasionar algún daño bueno entonces para evitar ese problema vamos a agarrar y poner un diodo rectificador un flickback vamos a buscar un diodo flickback un diodo flickback un diodo flickback es cualquier diodo conectado a través de un inductor que se usa para eliminar el flickback que es el pico de voltaje repentino que se ve en una carga inductiva cuando su corriente se suministro se reduce o interrumpe vamos a agarrar el diodo símbolo símbolo y aquí buscamos diode diodo este es el que cada vez usamos es el clásico no tiene relleno aceptar y lo vamos a invertir la parte positiva pero la negativa va a ir al positivo ahí está fíjese como la corriente ahora circula solamente para adelante que pasa si yo quito el diodo a ver a ver qué hice estábamos bien ahí creo que va a ser lo mismo ¿no? a ver a ver vamos a ver sí ahí se mantiene ok ahora ya tenemos todo esto si se dan cuenta los componentes los símbolos tienen un interrogativo eso es porque el circuito no está numerado aquí le vamos a poner un texto salida control D otro texto por acá por acá por acá por acá uy qué pasó no miras que no se guardó por acá por acá por acá por acá unidad 3.3 voltios agregamos otro texto entrada le ponemos y si gusta le ponemos un título al circuito vamos a poner un título regulador 3.3 voltios con el M317 bien el voltaje de entrada puede ser mayor a 5 voltios pero estábamos en que el circuito aún no está numerado para eso hacemos clic en este icono rellenar los indicadores de referencia de los símbolos del esquema lo anotamos ok y ya está cerramos anotar ya está cerrado ahora hacemos un chequeo hacemos clic en este icono de una lista con un check y aquí quizás nos marque estos de aquí estos VCC GND que no están conectados a ninguna salida dice a ningún pin de salida en este caso lo vamos a emitir ahora vamos a asignar los footprints en este icono asignar huellas huellas y aquí también tengo apuntado que footprint le pertenece a un condensador electrolítico un cerámico ok vamos a ello bien el condensador electrónico 100UF es este vamos acá abajo buscamos capacitor THT capacitor THT y buscamos el número 59 59 59 este mira dice que tiene un diámetro de un radio radial de sin la circunferencia el diámetro del condensador es de 5 milímetros y las patitas están separadas a 2.5 2.50 milímetros ese es el pequeño es normal hay unos más grandes que miden más fíjese vamos a ver el footprint de este por ejemplo y van a ver que es gigante vamos a ver el modelo 3D fíjese que es gigantazo mira gigante nosotros queremos uno pequeño no más un estándar ¿no? el 59 algo estándar que es el 59 ahí está fíjese vemos el modelo 3D y es este pequeño ahí está hacemos doble clic y ya se agrega el 1010UF también es lo mismo es condensador electrónico el de nanofaradios es el cerámico para el cerámico nos vamos al 156 156 vemos la huella vemos la huella y es este uno pequeño ya está ehh que hay una separación de 5 milímetros en los pines ahí está esto es porque las patitas vienen pegadas ahí a los bordes del del capacitor ¿no? doble clic ya está ahora el diodo el diodo buscamos por acá diode este este si no no lo tengo apuntado pero se supone que es un vamos a ver bueno amigos yo ubique uno razonable que es que tiene una separación entre los pines de las patas la separación es de 12.70 milímetros si tienen un calibre miren ahí ustedes que es de aquí y acá va a haber 12.70 milímetros si gustan gustan esta regla medimos y dice que hay 12.70 milímetros yo creo que ese tamaño es razonable para un diodo que suelen ser grandecitos así que le aginamos este footprint ya está ahora vamos al terminal block el terminal block muy simple bajamos hacia abajo buscamos terminal block y elegimos este de aquí el de 0.5 milímetros p5.08 milímetros por la separación es el estándar acá también es terminal block esta es una resistencia para resistencia también la es estándar la clásica buscamos aquí resistor buscamos por aquí el resistor TST resistor TST acá está y buscamos el número 24 24 es este P1270mm 12.70mm es parecido también al al diodo, fíjese la misma separación ahí está excelente, ese es el que tengo apuntado yo así que les recomiendo que usen esta si tienen una resistencia clásica esa es la separación de 12.70mm le asignamos horizontal obviamente la de 65mm, la de 330mm y ya está, aceptar aplicar, guardar y esquema continuar aceptamos, ya está ahora otra vez, anotamos, numeramos todo el circuito anotamos ya está, cerramos y ahora ya estamos listos para pasar al esquemático voy a quitar esta imagen porque ya no necesitamos y ahora nos vamos al esquemático hacemos clic en este icono abrir placa en el editor de placas y aquí nos va a llevar un tiempito también en hacer esto bien, voy a agregar aquí hacemos clic en este icono que dice actualizar placa con los cambios realizados en el esquema dice que cero errores actualizar placa cerramos y aquí está bien antes de definir el tamaño de la PCB hay que ordenarlos estos de acuerdo al esquema vamos a poder colocar el esquemático obviamente no va a estar todo igual pero lo más cercano posible hay que hacerlo al original vamos a poner el diado por acá esta es la fuente esta es la resistencia esta es la salida este de 10UF hasta otro por acá este de 100 esta por acá vamos a girarlo R R R R R a ver como queda ahí queda bien fíjense cuando tracemos el el router podemos hacer una línea acá y conectar aquí está cruzado pero podemos hacer una línea y unir no se preocupen por eso voy a poner pausa mientras lo ordeno ok bien amigos ya estamos aquí con el el PCB ordenado ahí está lo más posible ordenado que puedo dejarlo bien ahora explico que aquí tenemos como es un PCB el PCB está compuesto por dos capas la capa de arriba y la capa inferior en la parte trasera la parte de abajo es VCU y la parte de arriba es FCU la letrita la serigrafía se dibuja en la capa B Skill Screen y para definir el tamaño del PCB tenemos que seleccionar la capa Edge Caps y dibujar un rectángulo y de este tamaño será nuestra PCB bien fíjense que hay que dejar espacio para los hornillos también ahí está bien ya está y aquí vamos a empezar a ya en la capa fíjense que en la capa del tamaño del PCB donde defino el tamaño del PCB ahora me muevo la capa de atrás primero vamos a trabajar en la capa de atrás y si no podemos hacer líneas nos cambiamos de capa como es la capa de arriba para hacer una línea ya llegamos a ese punto ok o bien podemos hacer vías también para hacer puentes bien vamos a aquí donde dice a ver enrutar pistas todas estas líneas son las pistas vamos a enrutarlas y aquí les recomiendo que pongan a 0.25 a 0.25 milímetros para que tengan mayor maniobrabilidad vamos a conectar esta pista a importante definir vamos a preferencias configuración de la placa archivo configuración de la placa y vamos a definir el grosor de nuestra conexión clases de re aquí donde dice ancho de pista le vamos a poner por ejemplo 0.7 0.8 es razonable enrutamos a ver no me está dejando enrutar se ha trabado vamos otra vez ahí está fíjense que este está conectado acá nunca ángulos bueno la herramienta misma no nos deja hacer ángulos de 90 grados si no verdad no podemos hacer aquí un bajar sino que se hace una un ángulo de 45 grados podemos hacer clic y bajar acá ahí está ya tenemos conectada el BCC a la parte de de salida del el M317 no, no perdón la parte de entrada BIN ahora continuamos vamos a conectar por acá fíjense que nos dice a dónde debe ir conectado ponemos aquí hacemos aquí bien excelente ahora acá ya está excelente ahora aquí ok ahora acá y es que muevo y hago aquí para que esa línea me deje entrar acá a ver vamos a hacer aquí y vamos a hacer así si no podemos llegar ahí hacemos lo contrario nos ubicamos acá primero borramos esta pista nos ubicamos aquí porque todos concordan aquí es como una encrucijada y nos movemos para acá no, no, no es que esta pista viene de acá no es de aquí yo sé que intento unir ahí ah, no a ver déjenme ver muevo acá o esto si viene de acá vamos a unir acá fíjense que aquí hay una línea que une estas dos resistencias y si yo intento unir ahora no voy a poder entonces lo que vamos a hacer es hacer esta esta unión vamos a hacer en la capa de arriba presionamos V y nos cambia la capa de arriba entonces ahora podemos ahí está ahora estamos haciendo una PCB de dos capas me cambio la capa de abajo otra vez porque aquí todas concuerdan ahora ahora esta de acá bueno esta es GND el GND dicen que no la verdad no es necesario hacerlo no se recomienda conectarlo pero igual lo conectamos vamos al BSS acá también con cuerda aquí el GND es acá ahí está y aquí tenemos esta conexión de acá la vamos a hacer aquí y aquí tenemos a ver control Z a ver este es BSS vamos a hacerlo por acá no me deja pasar vamos a hacer una capa de arriba vamos a hacer una capa de arriba volvemos volvemos a la capa de abajo y conectamos acá a ver que fue esa línea toda rara ahí está ahora unimos acá ahí está perfecto por acá y creo que ya tenemos todo no aquí nos falta algo este GND acá si nos faltan líneas no nos faltan líneas ya está así quedó hemos usado solamente dos capas acá a ver dos conexiones en la capa de arriba vamos a ver el modo 3D vamos a ver el visor 3D y así quedaría fíjense la celigrafía no me gusta como está ahí podemos renombrar estos componentes estos símbolos que aquí van a terminar blog yo no tengo la librería para por el momento no tengo instalada una librería para que me ponga un terminar blog un modo 3D J1 corresponde a vamos a ver a quien corresponde J1 J1 es la entrada vamos a la capa de celigrafía a la capa de Bskin de celigrafía doble clic y le ponemos un nombre a esto vamos a llamarle terminal blog no 5 voltios TV ahí está ahora al de salida en lugar de que se llame J2 la vamos a llamar 3.3 3.3 voltios 3.3 3.3 voltios terminal blog ya está mejor así vamos a ver el modelo 3D y ahora fíjense que ya tiene una mejor descripción la resistencia ya viendo nuestro esquema pues vemos que R1 pertenencia tiene un tal valor R2 R3 R3 R2 tienen un valor ya si gusta ponemos ahí el valor de la resistencia también también pudimos haber hecho vías una vía o lo expliqué en el video anterior mejor pásense por el video anterior que sea mi primer PCB ahí expliqué cómo hacer vía básicamente es que venimos enrutando en una capa luego presionamos V hacemos clic y se genera un agujero luego V nos cambiamos de capa clic y avanzamos y se hace un puente básicamente es un puente para ciertos agujeritos para pasar de un lado a otro bien que más falta aquí ponerle un título al 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 PCB vamos a ver por acá regulador 3 puntos de bordes versión 1 vamos a ponerlo por aquí por acá no a ver dónde quepa aquí para mandar a fabricar esto ahí está fíjese regulador 3.3.2 versión 1 para mandar a fabricarlo es bien simple vamos a hacer un demo supongamos que vamos a ir a fabricarlo a ver aquí ah nos falta hacer un test este test ah nos falta hacer el plano de masa también que me está faltando ya me estoy adelantando ya me falta hacer el plano de masa para evitar ruido y hacer que el fabricante solamente ponga cobre donde están las conexiones y no en todo la PCB antes de hacer el vamos a hacer el plano de masa el esto en este caso tenemos dos capas lo hacemos en dos capas lo hacemos en dos capas ok vamos a la capa de abajo y nos vamos aquí donde dice este relleno al nivel de zona rellena hacemos clic y vamos a cubrir todo nuestro PCB hacemos clic y elegimos la capa y decimos GND esta red aceptar y vamos a cubrir todo el PCB he visto unos que se salen del cuadrado no importa podemos hacerlo como que haramos ahí está ahora para rellenarlo presionamos B y ya está rellenado si se dan cuenta donde hay conexión es este en las conexiones que tienen un borde negro y las que no tienen es GND básicamente esas ni siquiera las hubiéramos hecho no no son necesarias pero yo las he conectado para que ustedes vean como se conecta porque es tierra ya está ahora si nos falta hacer el plano de masa para la capa de arriba porque tenemos dos conexiones vamos a ello hacemos un relleno GND la capa de arriba aceptamos B para rellenar para poder generar el gerber fíjense que ya tenemos dos conexiones cambio de capa y CTRL V para quitar el relleno pero para generar el gerber y mandar a fabricar tienen que estar rellenadas con un plano de masa ok es importante ahora hacemos fíjense que yo puedo con este icono ver sobre las conexiones de esta capa me cambio de capa clic en este icono y veo las conexiones solamente de esta capa B para rellenarla B para rellenar a ver CTRL V voy a quitar el relleno CTRL V rellenamos nos cambiamos de capa rellenamos ya está guardamos no he guardado el esquemático también voy a guardar ya está cierro esto ahora aquí para hacer un test vamos a quitar el relleno vamos a hacer un test ok este test de RTC DRC nos va a decir si hay problemas aquí vamos a guardarlo y vemos que no hay ningún problema si usted le dice que la vía tal está conectada no tiene no tiene una una parte de salida se van a herramientas y ejecutan optimizar pistas y vías y eso le va a eliminar ese problema y luego ejecutan el el DRC y ya no habrá problemas ahora si ya estamos listos vamos a generar los gerber hacemos clic en este icono de trazar vamos a elegir una carpeta donde guardar los gerber aquí en demo voy a elegir aquí una carpeta la creo gerber file le voy a llamar le damos a trazar trazamos y ya está ahora generamos los archivos de teladro en la misma carpeta le damos aquí a generar archivo de teladro listo dice cerramos cerramos y ya está ahora todos estos archivos los comprimimos y ya estamos listos para ir a por ejemplo a JLPcb y cargar los gerber vamos a subir los gerber y ahora lo está procesando esta plataforma de JLPcb ahí está fíjense que solamente se pondrá cobre donde es necesario no en toda la capa en toda la PCB dice detectada dos capas de 38 por 60 milímetros aquí elegimos dos capas las dimensiones ya están por defecto eligen la cantidad que quieren fabricar por ejemplo 15 ahí les sale el estimado el color es importante el grosor es estándar 1.6 esto acá no lo tocamos y aquí nos dice remover número de orden le decimos que sí pero nos cubre un dólar esto evitará que JLPcb imprima ahí el número de fabricación en cada placa si quieren un número ahí ustedes le dicen que no y JLPcb va a imprimir el número pero si quieren quitarlo le dan que yes y ahora elegimos acá el correo eligen el más económico pero que lo envíen por el correo postal nacional y no un privado porque es más barato los privados están más caros fíjense el HLT cobra 55.94 dólares FedEx es el más baratito pero ambos generan este harto movimiento en aduanas así que si quieren menos movimientos en aduanas usen el baratito porque ese lo pasa más rápido aunque demore en llegar pero tiene menos control así es mi país esto es todo amigos espero que les haya servido este tutorial aquí dejo el video espero que hayan aprendido algo como crear un PCB en KitKat yo me despido dejes un like suscríbase comente si gustan